Esta noche te va a visitar mi amigo, ten mucho cuidado, te lo juro que eso será. Esta noche te va a visitar mi amigo, ten mucho cuidado, te lo juro que eso será. Esta noche te va a visitar mi amigo, ten mucho cuidado, te lo juro que eso será. Esta noche te va a visitar mi amigo, ten mucho cuidado, te lo juro que eso será.